Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano SW101 y en esta ocasión vamos a hacer otra cacería de figuras pero ahora en Monterrey que es donde vivo actualmente. Vamos a ir a un Sanborns, vamos a ir a dos Walmarts y vamos a terminar en un Liverpool. No sé si me dé tiempo de ir a hacer otra cosa después de esas cuatro paradas pero la idea es ir a esos cuatro lugares primero. Espero encontrar algo, la verdad es que siento que en algunos lugares ya van a estar agotadas las cosas así que pues deseenme suerte, vamos a ver qué nos deparan estas cuatro paradas. Y recuerden que si te gusta todo este contenido no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Además recuerda que en la parte de abajo, aquí en la descripción del video podrás encontrar una liga a mi Instagram si quieres conocerme un poquito más en persona y ya voy a terminar de grabar esto porque el sol está horrible y está fuertísimo. Y estamos en un Sanborns, en el Sanborns está una sola figura de las nuevas cajas de Black Series este Luke Skywalker en su versión del episodio 5 de Hoth pero pues no lo va a comprar, está a 529 pesos son 100 pesos más caro de lo que lo compré en pre-venta en Amazon y en Amazon llega el 15 de Octubre entonces pues mejor me espero unos cuantos días más. Supongamos que en algún momento hubo más figuras de esta primera Wave de Black Series pero ya se las han de haber llevado todos, obviamente el mando Beskar pero queda un look todavía. Y ahí arriba tenemos otras figuras más viejitas por así decirlo, está chido porque hay un power droid entonces es que sí está medio bastante buscado y están las figuras de Black Series en su cartón conmemorativo de 40 aniversario Han Solo, Luke Skywalker, la Princesa Leia y por acá atrás el piloto de AT&T. También tenemos a Luke Skywalker disfrazado Stormtrooper esa figura no la compré la vez pasada en mi cacería anterior estoy pensando en llevármelo o no pero la verdad es que también está muy caro o sea, digo, está más barato que comprarlo con un revendedor pero igual casi 500 pesos por una figura de 3.75 pulgadas y está bastante carito. Y por último pues hay una figura ya de las Black Series de los de antes este, Lovewall Gawa, perdón, de The Mandalorian pero igual, no lo han rebajado de precio, 599 entonces pues bueno, esto es todo lo que pude encontrar hay un Baby Yoda que estaba por allá de la vuelta pero así de figuras de Vintage y de Black Series esto es todo seguramente ya vinieron y ya se llevaron la mayoría de las figuras porque como les digo, si ya estaba este look por aquí eso significa que debió de haber más figuras de la primera Wave bueno, vamos a la siguiente parada y ahora estoy en un Walmart y Juguetilandia como pueden ver aquí atrás de mí ya empezó entonces espero encontrar algo de Star Wars tengo la sospecha de que igual mucha gente ya se adelantó y de seguro ya agotaron todo pero pues me puedes ofender y bueno, en Walmart hay dos secciones donde están las figuras de Star Wars en la primera sección que es esta que les voy a mostrar son las figuras de Vintage Collection rápidamente vamos a ver qué figuras hay de la colección Vintage obviamente hay, bueno, estos son de Black Series en su empaque con Melas Diego del 40 aniversario igual como de Vintage es la Wave más reciente es Chewbacca, Luke Skywalker en su entrenamiento de Dagobah este look es muy 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 chido o sea, se podría decir que es un reempaque con menos accesorios y sin Yoda del paquete que trae a Luke y a Yoda también con el negativo del 40 aniversario pero pues esta es la versión solita de Luke con su pistola y su sable de luz está el Snowtrooper por supuesto y qué más? y ya, este Chewbacca, el Snowtrooper y otro Luke Skywalker ninguno de estos me interesa mucho la verdad están a precio normal, 499 pesos y en la sección Vintage pues está la Wave de el Comandante Wolf, la Wave completa tenemos a K2SO tenemos varios K2SOs varios de todo, la verdad no hay ninguno que esté como que agotado tenemos a Luke Skywalker en su Atuendo Stormtrooper varios Comandante Wolf más Luke este, bueno, creo que el que sí está casi agotado es el Power Droid, esta figura es la que más están llevando o sea, entre Luke Skywalker, K2SO, el Comandante Wolf este, el, 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 el Power Droid o el Gong Droid es el que todo mundo se lleva porque pues está gracioso, la verdad o sea, es un cuadrado de plástico que probablemente es menos plástico que cualquier otra de estas figuras pero es el que más están llevando y pues sí, sí, o sea, su caja está bonita es el único que hay de hecho no me lo voy a llevar, yo ya tengo el mío no, no me interesa acumular varios miren, ahí hay otro pero de todos estos solo hay dos Power Droid y hay como fácil como 10 Comandante Wolf como 10 Luke Skywalker y varios K2SOs también entonces, esto es todo lo que hay de Vintage Collection en Juguetilandia en el primer Walmart al que venimos al rato vamos a ir a otro Walmart ahora vamos a ver cómo están las Black Series y llego a esta esquina y en una jaula negra con candado en la mera esquina de la bodega hay Black Series no sé por qué están aquí no sé si por qué se las roban y las están protegiendo o no sé si, o sea, están escondidas intencionalmente en este caso puede que yo esté pensando mal y puede que simplemente están aquí porque a lo mejor alguien vino y se las intentó robar y dijeron, ¿sabes qué? para que nadie se las robe las ponemos bajo candado y si a alguien les interesa pues le hablan al encargado y pues sí, sí hay varias de todas estas pues tenemos a Darth Vader este Darth Vader yo ya lo tengo pre-apartado justamente con Walmart tenemos otro Darth Vader tenemos el camino Clone Trooper este sim estoy muy tentado a comprarlo porque este yo lo reservé pero la última vez que pregunté por él me dijeron que todavía no cruzaba la frontera entonces capaz sí canceló la reservación y me lo compro ahorita de una vez tenemos a Thibaut el Ewok este está muy chido este tampoco no lo he comprado ni pre-reservado porque no soy muy fan de los Ewoks pero la verdad he visto ya videos de varios este que hacen reviews y se ve muy muy cool tenemos por ahí un Baby Yoda y más abajo tenemos el Stormtrooper Luke Skywalker y las mismas figuras ¿no? el Almirante Ackbar, Stormtrooper y Luke Skywalker entonces obviamente están todas las figuras menos menos el mando Beskar pero sí si ustedes van a un juguetilandia y no ven figuras Black Series búsquenlas por ahí en las esquinas a lo mejor están escondidas bajo llave en una jaula por algún motivo extraño pero bueno vamos a otra parada bueno para no hacer el cuento largo ya vine y ya salí del segundo Walmart al que tenía pensado venir el juguetilandia estaba más chico y no había nada nada, 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 nada pregunté a la encargada de juguetería y me dijo que no les ha llegado mercancía de Hasbro de Star Wars entonces este pues sí, ni modo ¿no? pero bueno vamos a una última parada un Liverpool a ver qué hay fracaso en Liverpool fracaso masivo hay figuras igual o sea Black Series del 40 aniversario en pre-contra-ataca las mismas ¿no? Han Solo Luke Skywalker Yoda y el AT-AT Driver y de Vintage Collection solamente hay un Commander Wolf y ya hay figuras de Galaxy of Adventures por ahí Rey, Darth Vader y por allá atrás estaba Kylo Ren pero pues o sea realmente de Vintage y de Black Series esto es lo único que hay está bastante saqueado también o probablemente todavía no surten los nuevos juguetes pero pues Liverpool fracaso y bueno pues ya estoy de regreso en mi casa por eso no traigo el cubrebocas no se asusten este fue una cacería medio no sé cómo decirlo este esperaba más la verdad Summer si se ve que si si surtieron en algún momento y que ya se les vendió a lo mejor por ahí tienen otras cajas en la bodega que después van a acomodar en el primer Walmart pues Juguetilandia si tenía surtido interesante tenían de hecho si me compré al Clone Trooper de camino este tuve que hablarle a alguien para que me fuera a abrir fueron a abrirme ahí con la llave y todo entonces pues muy raro le pregunté de hecho a la que me atendió que por qué están cerrados ahí en la esquina bajo llave y no están en el otro estante donde están las otras figuras de Star Wars y me dijo que por qué se la roban entonces pues quién sabe y el segundo Walmart en el que fui pues nada absolutamente nada ni de Vintage ni de Black Series nada entonces no sé si ahí sí está todo escondido todo agotado o ni siquiera surtieron y este pues por último en Liverpool creo que ahí también en algún momento han de haber surtido y todo se agotó o no han acomodado las nuevas figuras porque me sorprende que en bueno había un capitán un comandante Wolf pero de Black Series nomás estaban las del 40 aniversario me sorprende no haber visto nada digo en Sanborns había un look que nadie se había llevado y yo esperaba haber más en Liverpool porque la juguetería de Liverpool normalmente es más grande pero pues no no lo hubo entonces pues bueno espero que les haya gustado este video este ustedes ya saben que es una moneda al azar comprar figuras en tiendas y por eso pues nos dan la oportunidad de comprar las preventas o hacer las reservaciones en algunas páginas en internet entonces este pues bueno cada quien cada quien decide cómo coleccionar comprarlas en internet comprarlas en tiendas físicas pero pues si está está complicado comprarlas en tiendas físicas por lo que vi el día de hoy entonces pues bueno espero que les haya gustado el video espero que les sirva de ayuda a algunos de ustedes y pues muchas gracias por seguir viendo mi canal los espero en mi próximo video que la fuerza los acompañe adiós